Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo número 1726 de Dorado Noche para hoy sábado 3 de septiembre. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial INSA, Secretaría Estrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentren su pagatodo más cercano en Street Club. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Júgalo en todos los puntos de chance del país. El número ganador tenemos el 3, 0, 0, 1, 30, 0, 1. Delegado, por favor, me confirma si está aceptado, ¿es correcto? Es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y mucha suerte.